Y en este caso particular vamos a hablar con el titular de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, que es Jorge Chémez, un hombre que en este momento tiene que tratar de discernir qué va a pasar con el tema fiscal, con el tema impositivo. Se ha dado vuelta todo, de golpe. Le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo le va? Buen día a todos ustedes, a los oyentes, y muchas gracias por el trabajo. Tema más que interesante, teniendo en cuenta que lo que se dijo, lo que se buscó, era otra cosa y sin embargo, aparentemente, el tema fiscal, el tema impositivo, ni lo mueven. Sí, la realidad es que el sector agropecuario viene de una historia con una carga impositiva excesiva, que por supuesto atenta contra la rentabilidad y el crecimiento del sector. Y hoy nos encontramos ante cualquier anuncio que muestre o dé algún indicio de que se puede incrementar la carga impositiva, por supuesto que la reacción es negativa, y de ahí inclusive este comunicado que surge de la mesa de enlace entre las cuatro entidades, donde alertamos claramente no solo inconveniencia, sino el desastre que podría ser incrementar esta carga impositiva con las modificaciones que son de público conocimiento. Con lo cual, estamos abriendo el paraguas antes que llueva y por supuesto viendo qué posibilidades hay de frenar todo este intento. Los títulos periodísticos lo colocan en un término que me llama la atención porque no lo había escuchado tan común, que es la separata. Como que dentro de un esquema legal que se busca, dentro de un esquema de reordenar el tema fiscal, hay una separata. Siempre hay una separata, y en este caso que afecta al campo directamente. Sí, yo creo que lo de la separata es porque es un segmento dentro de lo que es el presupuesto nacional, que es lo que se va a discutir, donde efectivamente no solo está el sector agropecuario, sino diferentes sectores. Pero esto demuestra claramente la mala situación económica y la voracidad fiscal que se muestra desde el Estado para recaudar, evidentemente sin el cuidado de analizar el daño que se produce con estas medidas, con una carga impositiva, y sin ver claramente que si hacemos el camino en contrario, que es aliviar la carga fiscal e incentivar las diferentes producciones, lo que podemos lograr es una mayor recaudación sin asfixiar a sectores como pueden ser el campo, que vamos a dejar bien claro. De 100 pesos que se producen o que se recaudan en el país por ingresos, 70 los produce el sector agroindustrial. Entonces creo que hay que tener en cuenta que no se puede cargar más las tintas ni exigir mucho más a un sector que ya viene exigido desde hace muchos años. Sí, y además la respuesta oficial, digamos, no parecería estar ajustada a la realidad, ¿no?, porque hablan de que los sectores del campo, las entidades del campo, están intentando meter un poco de cizaña, de meter miedo, un miedo que para el gobierno es innecesario, cosa que por supuesto todos sabemos que no, porque venimos de historia de impuestazos, de historia de impuestazos. Sí, esto yo creo que muestra claramente que el sector político no se tiene plena conciencia de lo que es la producción agropecuaria y siempre se lo mira como una fuente de recursos fiscales, o sea, cuando hace falta recaudar para nivelar el déficit fiscal, se piensa automáticamente en cargar más impositivamente al campo y no verlo como una fuente de crecimiento y ver lo que recién acabo de decir, si hay un sector que es eficiente, tratemos de apoyarlo para que crezca y que de esa manera también se pueda generar mayores recursos, pero no siempre apretando y asfixiando de una manera que realmente es insostenible, ¿no? Es insostenible y además que se ha transitado por un camino muy complejo, muy difícil, se ha podido hacerlo, estamos hablando de la seca, una de las sequías más interesantes de los últimos tiempos y aún así el campo sigue siendo el que rinde, el que da caja, ¿no? Llamativamente esto no se ha contemplado y estamos ahora, bueno, aparentemente el niño daría posibilidades mejores, pero de todas maneras estamos hablando de un sector que ha sido castigado por todos lados. Sin ninguna duda, esto es un, digamos, una carga adicional que venimos soportando desde el campo con la sequía que todavía no se ha solucionado definitivamente y que lamentablemente es un socio que tiene el campo y que no es previsible porque no sabemos nunca con lo que puede terminar saliendo el clima, ¿no? Estos son los puntos en contra que no se toman en cuenta cuando se toman estas decisiones que lamentablemente en lugar de ir a incrementar el ingreso, ¿por qué no se piensa en reducir los gastos y eliminar ese déficit fiscal que realmente tan traumático es para la economía de la Argentina y que nos tiene inmersos o empantanados en una situación como la que vivimos actualmente? Bueno, actualmente, y que viene de su tiempo ya, creo yo, porque esto no es algo absolutamente nuevo, ni mucho menos, ¿no? Jorge, esto, cuando uno imagina el campo, los que tenemos alguna cercanía a sectores productivos, sabemos perfectamente bien por qué recibimos la crítica, recibimos la queja, entre comillas, de que esto tiene su tiempo y que aparentemente el campo ha sido el único capaz de solventar el gasto de más del gobierno. Ahora tendremos litio, tendremos petróleo, es cierto, pero el campo es fundamental, es clave, es la Argentina, es una Argentina agropecuaria y ahí es donde se ha castigado más. Lo digo esto para que la gente que nos esté escuchando sepa perfectamente bien de qué se trata. Sí, es inobjetable que es el sector más dinámico que existe en la Argentina, el que más rápido reacciona ante los estímulos y que históricamente siempre, como decíamos recién, ha estado alerta y poniéndole el hombro al país, generando recursos rápidamente para cubrir los baches de nuestra economía, ¿no? Creo que en algún momento se tiene que pensar diferente y se debe, digamos, equilibrar a veces estos desbalances que se producen y que siempre sea el sector agropecuario quien tenga que pagar los platos rotos. Hay que entender que todo tiene un límite y que en algún momento hay que dar a quien también está aportando tanto por este país. Le voy a hacer una pregunta que, por supuesto, para cerrar, es un poco, no sé si es ilusoria, porque evidentemente todo cambia en la Argentina y a uno le cambia el argumento cada dos minutos, ¿no? Pero ¿han podido tener contacto con los candidatos o los distintos representantes de los candidatos en la próxima elección respecto a lo que tiene que ser la futura política agropecuaria argentina, que tiene que ser, yo diría, basal, ¿no?, fundamental? ¿Han logrado tener ese tipo de contacto? ¿O todavía al campo no se le da bola, para decirlo en términos vulgares? Mire, el contacto hemos tenido, inclusive en numerosas oportunidades, le hemos alcanzado tanto a los candidatos como a sus equipos las propuestas y la visión que nosotros tenemos como representantes de nuestro sector. Lo que sí creo es que, y esto va para todos, ninguno de los candidatos ha tenido una respuesta con un proyecto sólido, con un proyecto que realmente uno diga, hay una política de Estado que se está pensando para el sector en llevar adelante. Y esto muestra claramente también, como decíamos recién, la falta de visión o la falta de importancia que se le da al sector más dinámico y el que más aporta. En esa falta de respuesta yo creo que está la falta de conocimiento de cómo funciona el sector agropecuario y lo que necesita. Así que en resumidas cuentas le diría que contactos hemos tenido, con casi todos, nosotros hemos cumplido con transmitirle todo lo que hay que mencionar o aportarle a los diferentes candidatos. Bueno, ahora es el momento de que realmente lo analicen o queden esas propuestas guardadas en un cajón de un escritorio. Sí, por la información que surge en los medios de comunicación masivo, no hay una intencionalidad de darle una oportunidad de crecimiento contundente al sector. Más bien, digamos que están buscando tratar de rescatar algunos recursos más del sector precisamente, del sector del campo. Así que lamentablemente yo soy pesimista, quisiera ser muy optimista y quisiera que estas conversaciones preliminares de alguna manera a una elección después se concreten en algo realmente importante para una Argentina en crecimiento. Ojalá sea así. Ojalá. Pero tengo mis dudas. Ojalá, ojalá lleguemos a eso, efectivamente. Jorge, le agradezco muchísimo esta comunicación. Y es muy importante que la gente sepa cómo están las cosas. No todo es un discurso político. Que además detrás del discurso político hay una realidad y hay una política, lamentablemente, que por el momento no beneficia al sector. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la posibilidad de la comunicación. Muchísimas gracias. Un abrazo, Jorge. Igual hablábamos con Jorge Cheme, titular de CRAF. El campo siempre, siempre es la víctima inmediata. Gracias. Gracias.